¡Vamos, trátame solamente! Alguien me ha dicho que la soledad se esconde tras tus ojos Y que tu blusa atora sentimientos que respiras Tienes que comprender que no puse tus miedos Donde están guardados Y que no podré quitártelos Si al hacerlo me descargas No quiero soñar mil veces las mismas cosas Y contemplarlas sabiamente Quiero que me trates suavemente Te comportas de acuerdo Con lo que te indican cada momento Y esa inconstancia no es algo heroico Es más bien algo enfermo No quiero soñar mil veces las mismas cosas Y contemplarlas sabiamente Quiero que me trates suavemente No quiero soñar mil veces las mismas cosas No quiero soñar mil veces las mismas cosas No quiero soñar mil veces las mismas cosas Quiero que me trates suavemente Quiero que me trates suavemente Quiero que me trates suavemente Sobremente suavemente Sobremente suavemente Sobremente Quiero que me trates suavemente Sobremente suavemente